Despejen el área Repito, despejen el área Un individuo llamado Michael Arrima Se ha convertido en una amenaza Para la humanidad Yo siento que esto me repugna No quiero saber de gente Me quillo conmigo mismo Y pienso, tírame de un puente Me metí en un charco de agua Después me pegué corriente Yo lo que quiero es matarme Pa' saber lo que se siente Llevo el borde de la muerte Con todos los aparatos puestos Me armaron como un 70 Como pieza que un respeto Silla eléctrica conmigo Pero no me estuve quieto El deseo de superarme Que me tiene desinquieto Santa Claus me dijo Tú suenas pa'l polo norte Yo te pongo en mi trineo Contigo no cojo cortes Soga pa' que se ahorque Tú el que no me socorde Mi profesión es rapiado Dime tú cuál es tu aporte Ellos me vieron rapeando Y se llenaron de odio El Romy no me importa Que se vaya pa'l demonio Dicen que me volví loco Y que estoy de manicomio El Romy no me importa Que se vaya pa'l demonio Ellos me vieron rapeando Y se llenaron de odio El Romy no me importa Que se vaya pa'l demonio Dicen que me volví loco Y que estoy de manicomio El Romy no me importa Que se vaya pa'l demonio Si frenamos, sal corriendo, que es por lo que estamos haciendo Nos dan cadena perpetua, pero nos fuimos huyendo Secuestramos tu familia, le sacamos lo intestino Y nos robamos los cuerpos que meten para blandinos No te cruces mi camino, piénsalo 70 veces Que mi mente maquina, mataste de que amanece Dicen que yo privo en fino, por trágame par de S Y rapea correctamente lo que el público apetece Ellos me vieron rapeando y se llenaron de odio El Romy no me importa que se vaya al pandemonio Dicen que me volví loco y que estoy de manicomio El Romy no me importa que se vaya al pandemonio Ellos me vieron rapeando y se llenaron de odio El Romy no me importa que se vaya al pandemonio Dicen que me volví loco y que estoy de manicomio El Romy no me importa que se vaya al pandemonio Yo solo quiero que sepan que la música no es tiempo perdido Es tiempo prendido, duro yo, los demás son rana Michael la rima, el papá de los versos DJ Solano produciendo David Toon en el instrumental Caballis Music, el ESL Design Jamel, NCD, el mero Music Chacatao, Joel, mi barbero Humberto La Estilla, Ale la Rabia Ricky, Junior Ladoni, Los Callejeros Boy Luis, Luis, el Clasiquito Jeffrey Chireno El Romy no me importa que se vaya al pandemonio Guaridas Music